Estamos grabando chiquillos todo cachete Señorita Pabla, no se haga la loca por favor Ella es la jefa chiquillos Vamos a partir con el color Día domingo a todo cachete con colorido Mira, mira, mira Estamos con un domingo precioso Pura gente linda acá Mira, salude guagua Salude, salude Restaurant repleto chiquillos Pura gente linda Pura gente maravillosa Velao, saluda Linda Seja la chua ya prepare Chiquillos un saludito que estamos Para todo el mundo Diga No, 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 no quiere la señora No quiere No quiere Los que no quieren escondan la cabeza Los que andan chueco escondan la cabeza nomás De repente vienen con el choco Claro Hay de todo, hay de todo con la vida el señor Estamos grabando para el mundo, para el mundo Mostrando el éxito, hijito Salude preciosa Estoy enamorado de esta niña Yo, compadre Ante las cámaras No puedo mentir No puedo mentir Mira Oh Que cosa más linda Salude compadre ¿Qué se está tomando? Cuéntenle al mundo Una manzanilla Una manzanilla Todo cachete bien peca esa hueva Pero que le vamos a hacer Hola Hola Mira que lindo el mar Compadre la vistita de Gijito A todos cachete A todos cachete Vamos chiquillos Saluden, saluden Estamos grabando para todo el mundo Esto nos subimos a las redes Y usted sabe Salud, salud Como la atención Donde Gijito Estamos como por quinta vez Ya, que bien Este caballero quiere comprar Se quiere quedar con el restaurante Se quiere quedar con el restaurante Se está vivando Quiere que le hagamos precios Mira el colorido acá Mira que linda la escalera Antigua Era de un prostíbulo De Valparaíso Esta escalera era de un prostíbulo En serio Mira los colores Que lindos los colores Mira que lindo el colorido Queríamos reflejar Valparaíso Ahí está Valparaíso Pablo Neruda Que maravilla chiquillos Que lindo Que lindo Perrito Salude perrito Para el mundo Hola papito papá Saluda Acercate Acércate Estas son las tostas más ricas Que tenemos aquí Pura alegría color Cubano 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 Que estamos grabando Para todo el mundo Saluda Este amigo cubano ¿Cómo está Cuba? ¿Todo bien allá? Muy bien Excelente Se abren las puertas A los turistas Y a la moneda ¿Se abren las puertas A la moneda? Sí ¿Cómo están las mujeres Por allá? Ricas y sabrosas ¿Verdad que son Son californianas allá? Son sensuales Son sensuales Más que sensuales Son jugosas papá Son jugosillas Son jugosillas Caballeros Todos felices Comienza a vernice Todos felices Mira que lindo El color de los ojos De aquí A mierda Ya Mucha ropa O huevo Chao